Todos los días sobre Santiago, la capital de Chile, una superpoblada y estresada urbe, se eleva a 5.424 metros, la cumbre de una montaña sagrada de los Andes. Una montaña de la que ignoramos su nombre nativo. Una montaña que vemos cada día como telón de fondo de la ciudad, pero aún no desciframos sus misterios. A esta montaña le llamamos Cerro El Plomo. Esta montaña es el Apu Huamani del Valle del Mapocho, en lengua quechua, el guardián del valle. Los pueblos originarios de los Andes veneraron las montañas durante milenios y ascendían a ellas en un peregrinar espiritual, donde el viaje cambiaría su visión del mundo para siempre. Vos traes en tu actuar, la identidad es la realidad, tu sentimiento me hace conectar. Saber quién soy yo, no me traiciono, me afirmo aquí, si no hay amor, no me sirve a mí. Aquí estamos, el campamento Federación instalado ya. la idea es estar un día entero antes de hacer la cumbre así podemos acrimatarnos bien sabemos que se viene un esfuerzo físico muy grande así que a descansar y oxigenar bien el cuerpo para no caer en el mal de altura Bueno, a partir de estar andando aquí en la alta montaña tenéis que considerar el terreno que es mucho más suelto no hay huellas y por ende la bicicleta va a reaccionar diferente como uno está acostumbrado a andarla las suspensiones en altura se ponen más duras por lo que es importante ir chequeándolas y lo mismo con los neumáticos se ponen más duros y poder rajarlos también como ya nos ha pasado aquí subiendo y teniendo algunas secciones En la base encontramos un par de líneas similar a lo que queremos hacer para el previo y final son bastantes feet ride y en la última línea se puede conectar algo con nieve que es lo que estamos analizando ahora Patti y Tomás, podemos mirar y al parecer es factible pero principalmente queremos saber cómo nos andan las bicicletas en terrenos súper sueltos no han te explorado no han te explorado pero no han te explorado por lo que queremos hacer así que no hantero que tenga la zona o no ha hecho que lo que queremos hacer podríamos mejorar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alicia. Edwin Atlanta El se acerca a la... a la bicicleta. Como una manera, como un escape, como una manera de... de conquistar una independencia, una identidad. Entre tres tuvieron la bicicleta desarmada. Y era de más equipado, iba a llevar los crampones, qué sé yo, la... su pila led, lo clásico para el cruce gracia. Y después arman la bicicleta. Eso fue en 2014. también tenía una conexión muy especial con el plomo porque él creía en el tema de los apos de que existía una divinidad en la montaña en esa montaña especialmente entonces cuando nosotros íbamos a tener al bebé él subió a agradecer este regalo y yo creo que por eso fue el plomo de su primer objetivo ¿Algo que decir? ¿Alguien?